El tema de hoy son los acúfenos, llamados también zumbidos, ruidos en los oídos, etc. Vamos a ver su causa emocional. ¿Cuáles son los conflictos que lo ocasionan? También se llaman tinnitus. ¿Qué son los acúfenos? Es cuando se percibe un ruido, un zumbido, que no es de una fuente externa, sino viene de la parte interna. De tal manera que, obviamente, el oído sirve para oír. ¿Cuáles son los conflictos? El primer conflicto que vamos a analizar es, hay demasiado silencio. No me gusta este silencio. Me siento solo. Tengo que escuchar algo, porque es un silencio como de muerte. Por lo tanto, mi inconsciente va a provocar un estímulo para yo escuchar, repito, a nivel inconsciente, un zumbido. Y estar en contacto con mi soledad. Cuando una persona vivió una experiencia, por ejemplo, de muerte, donde se le quedó ahí grabado, si no escuchaba su respiración, si no escuchaba su latido cardíaco, por ejemplo, en la noche, cuando está acostado, ¿cuántas veces no hemos escuchado nuestro corazón? Esas palpitaciones. Y entonces el paciente, al no escuchar su respiración o su frecuencia cardíaca, puede provocar un ruido, un zumbido, para saber su inconsciente que está vivo. Cuando tuve una noticia que no me gustó, me dieron la mala noticia y no me la puedo quitar, mi inconsciente va a provocar un zumbido, un ruido, para ocultar ese ruido que no me lo puedo quitar, esa noticia que no me la puedo quitar, como que pongo un ruido para no escuchar. Por ahí tengo un video del desprendimiento de retina. Es cuando tengo una imagen que no me la puedo quitar, el cerebro va a provocar un desprendimiento de retina. Igual, si no me puedo quitar ese ruido, esa noticia, que para mí es un ruido repetitivo, voy a provocar otro ruido para enmascarar ese ruido en forma de noticia que no me gustó. También puede haber un zumbido, un tinitus, un ruido en el oído, porque no quiero escuchar la noticia. Llega una persona a darme una noticia y le digo, no, 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 no me dé la noticia, porque a lo mejor el hijo estaba desaparecido y viene la policía a informarle que ya apareció, pero no vivo, por ejemplo, y entonces se presenta un zumbido en el oído. Cuando tomamos conciencia de todo esto, podemos quitar ese ruido, o sea, solucionando el conflicto que me ocasionó, se puede revertir esta enfermedad. Otro ejemplo es cuando mi pareja me hablaba al oído y se va, o me abandona o se muere, por el motivo que sea, voy a provocar un zumbido para tratar de escucharlo, o sea, mi inconsciente va a tratar de provocar un zumbido como esperando ese susurro que tenía y ya no tengo. Por ejemplo, personas que por alguna enfermedad van perdiendo la audición, por ejemplo, de niño le pusieron un antibiótico que lesionó el nervio auditivo, esta persona quiere oír y como no tiene capacidad de oír, su inconsciente va a provocar un zumbido, obviamente en el oído interno, acuérdense que el oído está dividido en oído externo, medio donde están los huesos, martillo, yunque y estribo, y el oído interno donde está el caracol y toda esta caja de resonancia, donde el sonido pasa por el nervio óptico, el nervio auditivo y llega hasta el cerebro, de la misma forma se puede revertir esta forma de audición provocando un zumbido. Cuando he sido insultado, he escuchado palabras que no me agradan y quedan grabadas ahí como taladrándome el oído, mejor mi cerebro como una protección va a provocar zumbidos. Una frase que puede ayudarnos a encontrar el conflicto es me hubiera gustado escuchar tal o cual cosa de mi pareja, de mi jefe, me hubiera gustado escuchar que la persona sí me quiere o que me iban a subir el sueldo o la mala noticia. Escuché que me van a correr del trabajo, escuché que mi pareja me va a cortar, mejor provoco un zumbido porque eso no me gusta. En el tronco cerebral sabemos que las vías cerebrales se cruzan, pero en los oídos no vemos lateralidad porque el nervio auditivo, el nervio óptico no se cruza, de aquí va directo al cerebro del izquierdo e igualmente del derecho. Y nos reporta Hammer que primero empieza el zumbido del lado izquierdo, cuando se soluciona el conflicto aumenta del lado derecho y después desaparece. ¿Recuerdan en la escuela cuando éramos chicos decían te entra por aquí y te sale por acá? Pues así es la misma ley, por un oído entra la información, aunque el sonido entra por los dos lados, pero el conflicto se queda grabado. ¿No les pasó alguna vez que fueron a una discoteca ahora llamada Santro, o por lo menos en este país? Y había mucho ruido, a mí me pasó esa música estridente, y saliendo me duraba como dos días un zumbido, o sea, la membrana del tímpano quedaba retumbando, pero ya no había ningún ruido, o sea, tardaba en recuperarse dos días, en quitarme ese ruido, de tal manera que es como una protección. Yo pongo un ruido porque no quiero escuchar el ruido externo, esto pasa en las fábricas, por ejemplo, que está trabajando la persona, el empleado con mucho ruido, a pesar de que se pueda poner algunos, algún protector para no escuchar, o trabaja en el aeropuerto, cerca de los aviones, y está escuchando el ruido, o una persona que vive cerca de un aeropuerto, su cerebro va a tratar de hacer un ruido, para ya no escuchar el ruido de la discoteca, del aeropuerto, de la fábrica donde trabaja. Una palabra clave para tomar conciencia de que es lo que está pasando, o una frase es, no doy crédito a lo que estoy escuchando, no doy crédito a mis oídos, de tal manera que hay que tomar conciencia de que ese ruido ya no existe, tomar conciencia de que la persona que se fue o la noticia que tuvimos, pues es cosa del pasado, tenemos que superar esa noticia de lo que oímos, o de lo que no queremos oír. En fin, resumen, el oído sirve para escuchar, y cuando oímos algo que no nos gusta, puede haber un zumbido para acallar esa noticia, o lo que no queremos escuchar, mejor provocamos un zumbido. Yo los trato con muy buenos resultados, como siempre, resolviendo el conflicto, ver el momento en que empezó el zumbido, qué conflicto hubo, y que la persona tome conciencia, ya saben, vía de emoción, descodificación, programación neurolingüística, psicodrama, etc. Y, en la parte física del oído, pues, pongo terapia neural. La terapia neural, ya saben, se inyecta procaína, es un anestésico local, se pone al 1%, y lo que hace es borrar la información como un reseteo. Se pone en puntos especiales, de alrededor del oído, o en otras áreas, en otros centros, ya bien estudiados de la terapia neural, y esto, combinado, resolviendo el conflicto, y tratando la parte física del oído, se puede curar los acúfenos. Muy bien amigos, les habla el Dr. Contiña, de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.mx. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!